Compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cumple flusido, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cumple flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cumple flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, viene el pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cumple flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, viene el pingüino, vengo afuera. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cumple flusido, cabeza hacia atrás, cola 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 hacia atrás.